Miembros del Parlamento Campesino de Zacatecas informaron sobre las acciones que se llevarán a cabo para resolver el problema que aqueja a las familias desplazadas de diversas comunidades del municipio de Jerez. En conferencia de prensa mencionaron la principal causa por la que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no lo recibiera en Palacio Nacional, principalmente porque el mismo ya había dado la indicación de la llegada de la Fuerza Armada al Estado de Zacatecas, puesto que no solo han sido desplazados de Jerez, sino también de Valparaíso, Montescovedo y Fresnillo, siendo ahora la responsabilidad meramente del gobierno estatal. Porque se impactó a la sociedad mexicana sobre este problema tan grave que son de los desplazados, que solamente era una muestra lo de Jerez, porque hay desplazados en Valparaíso, hay desplazados en Montescovedo, en Coptemo, en Fresnillo. Yo decía que en toda la geografía zacatecana. En ese sentido, le digo, nos llamó la atención que en el Inter, que veníamos de la Ciudad de México, algo sucedió y extraoficialmente entendimos por qué el presidente de la República no nos recibió en esos momentos. Lo entendimos posteriormente porque a las 5 o 6 horas ya había una movilización muy importante en Zacatecas y tenemos información extraoficial, no nos consta, no la tenemos documentada, que salió una orden de gobernación que dice, pues si nosotros ya les mandamos toda la fuerza pública, la cual agradecemos al ejército mexicano y no resuelven, ese es un problema interno, resuelvan de ustedes. Me supongo que ahí estuvo el meollo lo que buscan es que se realice un plan integral de seguridad que brinde tranquilidad a las familias desplazadas y permita la reactivación de la economía agricultora, es decir, durante un mes recibir protección por parte de la Sedena en un horario establecido para que los campesinos puedan cuidar de sus huertos y ganado. Además, Edgar Rivera, miembro del Parlamento, señaló que la Mesa de Construcción de Paz debería ser integrada por el componente social para efectuar una estrategia conjunta, así como la implementación de un destacamiento especial para Jerez y que sea gobierno estatal quien atienda la emergencia económica y alimentaria mediante la labor social. Que nosotros en la ruta que planteamos era que nos ayudaran las fuerzas públicas, en este caso Sedena, para que de un horario durante un mes de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde nos cuidaran para ir a poder y hacer nuestros trabajos preliminares. Esa es la propuesta original de nosotros. Yo creo que si hay voluntad política, yo sé que de la defensa la existe, pero más bien la voluntad política del gobernador creo que podemos rescatar ese 60% que todavía está. También estamos proponiendo que la Mesa de Construcción de Paz la integre más gente, que se incorpore la Fiscalía General de la República, que se incorporen el Parlamento o quien ellos determinen, porque solamente se está reuniendo la esfera local y no participan ni la gente de los municipios ni la gente del gobierno federal. Entonces, esa Mesa de Construcción de Paz no va a tener éxito mientras no esté el componente social que combine los datos, que combine la información para tener una estrategia conjunta. Y segunda, efectivamente, las fuerzas federales traen ya el compromiso, inclusive lo planteó Benjamín Carrillo en México, de un destacamento especial para Jerez. Y que el gobierno del estado haga la labor social. ¿Cuál es la labor social? Despensas, programas emergentes, recursos extraordinarios para atender la emergencia económica y alimentaria. El propio Parlamento Campesino se encuentra distribuyendo 50 toneladas de fertilizante en beneficio del campo, al igual que la entrega de despensas a 60 familias desplazadas del municipio de Jerez, que provienen de apoyos por parte de la población fresnillense, que son representadas por Pedro Landeros, agricultor mismo que se encarga de la distribución de las mismas. Esta es la cuarta entrega que se realiza. Concluyeron pidiendo el apoyo de la sociedad zacatecana para seguir recolectando víveres para las familias jerezanas. que se le está dando a cada familia. Estos tienen un costo de 46 pesos, que está, por decir algo, apoyado por la gente de Fresnillo. Y ahorita se ha llevado para 60 familias. Y aparte de eso, tenemos apoyo de otras muchas gentes, como Luz Mendes Serrano, como Alvarado, que nos han proporcionado abarrotes y familias que yo he sido el conducto para hacerse el comercio. Entonces, ahorita, a través de este paquete es más fácil para nosotros repartir y que alcance para más y llevar un control. Entonces, ahorita estamos solicitando apoyo económico a las diferentes, aquí tienen que cooperar ellos. Estamos pidiendo un apoyo de 100 pesos para dos, 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 dos provisiones para familia. Aparte tenemos aportaciones de agricultores, una especie de frijol, de familias que han dado ropa. O sea, ahorita hace falta de todo. Aparte de eso, aquí a través de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Unarro, de lo cual somos egresados, estamos programando hacer por lo menos una visita, ya una vez que se libere esto, una visita por semana para dar lo que había antes, que era el extensionismo, para apoyar a los productores. Y traer especialistas en cada campo de fruticultura, de agricultura ecológica, para apoyarlos de una manera. Somos hermanos todos.